Glorificado eres mi Señor, refugio donde encuentro mi descanso, después de este día que he intentado dar lo mejor de mí, me acojo a ti y recibo tu bendición para dormir tranquilo y en paz, hago de ti la roca donde me amparo y siento confianza para caminar en tu presencia, gracias por darle sentido a mi existencia, por eso no dudo al caer la noche que en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos caminar seguros, grande eres, extiendes tu mano y me sacas de todo mal, ya no temo el peligro de caer en el egoísmo, porque invades mi corazón con tu amor gratuito, gracias por tus bendiciones, porque estás siempre a mi lado, te entrego el descanso de esta noche, te pido que me sigas dando tu amor, dame un corazón grande para amar, no permitas que solo piense en mí, hoy quiero recibir tu gracia para vivir alejado de todo lo que no me permite ser feliz, te pido que pongas en mi corazón acciones solidarias que me permitan tener relaciones sanas, transparentes y seguras, gracias por acogerme en tus manos poderosas y no permitir que nada pueda hacerme daño, señor mío toda la alabanza es para ti, gracias por escuchar mis palabras, gracias por estar atento cuando te llamo, eres mi auxilio cuando clamo hacia ti, que difícil es tomar el primer impulso para enfrentar las batallas que la vida nos propone, me lleno de temores, pero todos se disipan con tu poderosa voz, te pido que seas el escudo que me protege, para que no dude de tu amor, de tu fuerza y de tu poder no me has lanzado a una batalla sin antes instruirme y enseñarme como debo enfrentar a los que arremeten contra mí, tú eres un guerrero y quiero aprender de ti para seguir adelante con valentía y confianza, me acojo a ti y te pido que te conviertas en mi roca para sostener mi vida y tener el fundamento que le da sentido a todo lo que hago señor, en esta noche espero poder recuperar mis energías para vivir feliz el día de mañana y tener la fuerza de voluntad necesaria para no caer en la equivocación de creer que estoy solo y vivir feliz con los que me rodean bendice mis manos para que no se cansen de luchar dale fortaleza a mis pies para seguir caminando amén padre amado habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido y después de haber experimentado tu amor y misericordia quiero reconocer sinceramente mis pecados en un breve momento de silencio haz tu examen de conciencia yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante dios nuestro señor dios todopoderoso ten misericordia de mi perdona mis pecados y llévame a la vida eterna amén cuando acabamos el día te suplicamos señor nos hagas de sentinela y otorgues tu protección que te sintamos contigo sueño en nuestro corazón para cantar tus loores de nuevo al salir el sol danos vida saludable alienta nuestro calor tu claridad ilumine la oscuridad que llegó danos lo padre piadoso por jesucristo el señor que reina con el espíritu santo vivificador amén salmo 142 señor escucha mi voz tú que eres fiel atiende mi súplica tú que eres justo escúchame no llames a juicio a tus siervos pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti el enemigo me persigue a muerte empuja mi vida al sepulcro me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados mi aliento desfallece mi corazón dentro de mí está yerto recuerdo los tiempos antiguos medito todas tus acciones considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti tengo sed de ti como tierra reseca escúchame enseguida señor que me falta el aliento no me escondas tu rostro igual a los que bajan a la fosa en la mañana hazme escuchar tu gracia ya que confío en ti indícame el camino que he de seguir pues levanto mi alma a ti líbrame del enemigo señor que me refugio en ti enséñame a cumplir tu voluntad ya que tú eres mi dios tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana por tu nombre señor consérvame vivo por tu clemencia sácame de la angustia cántico de simeón ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo israel concede señor a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna por cristo nuestro señor el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco enteramente a ti en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo madre de bondad guárdame y defiéndeme como hijo tuyo amén dulce madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes ya que me proteges tanto como verdadera madre haz que me bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén o no te alejes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.